que me dicen amigos pura vida nos encontramos camino a un mirador que esta playa tiene como un peñón no es distinta a las playas que hemos visitado y se llama la playa de bajamar o el mirador de bajamar así que amigos acompáñenme en este nuevo destino conociendo costa rica y amigos ya casi ya casi estamos llegando a este destino esperemos que esté la marea abajo me dijeron que la marea estaba ahorita a las 3 de la tarde que estamos llegando que se supone que está en su punto y máximo la marea esperemos que sea cierto y no me hayan mentido porque bueno sólo con la marea baja se puede meter uno la playa porque si no no se puede amigos el camino acá en este lugar es bastante accesible como ustedes lo pueden ver así está todo el camino pero resulta que eso es ahorita que estamos en verano ya estamos empezando casi la época de invierno que estamos en mayo ya pero todavía el camino está bonito ya cuando viene aquí invierno el camino se pone horrible y sólo con vehículo 4x4 puede entrar y esto amigos míos es el peñón de guacalillos y sean todos ustedes bienvenidos y cuando la marea está arriba llega totalmente aquí a lo alto así que aquí sólo se puede venir cuando la marea está baja para poder recorrer esto si no no se puede pero ya está subiendo muy rápido por lo menos creo que agarre un ratito porque ya no ya no podemos ir más allá adentro porque hay pasadas en curvas donde ya el agua está llegando y si nos deja encerrado acá después no podemos salir entonces amigos por lo menos ya les traje algunas tomitas de lo que es esta pared vertical de lo que es el peñón tiene una altura por lo menos de menos 10 12 metros de alto que es algo que lo hizo la naturaleza el mar en esta playa usted puede venir a hacer surf pero lastimosamente hay cocodrilos porque está muy cerca de acá lo que es este el río el río Tárcoles donde desemboca y eso está lleno amigos mío de cocodrilos que vienen acá hasta el mar entonces es un riesgo meterse al mar a bañarse simplemente acá es bonito simplemente para disfrutar Y bueno, ya estamos en otro lugar Que esta propiedad entre pertenecía a un amigo mío Que se llamaba Juan Carlos, era argentino Pero creo que hace como unos meses Él vendió acá y ahora no dejan acampar acá Bueno, pedí permiso a las personas que son dueñas ahora de este lugar Para poder acampar por lo menos esta noche En este bonito lugar Y les voy a mostrar acá Que ahí donde ustedes ven ese puente Que ese amigo mío lo hizo No sé si estará bueno todavía para pasarlo Pero vamos a pasarlo para ir al mar A ver si pescamos algo Vamos a ir a pescar Y vamos a ver si sacamos algún tiburón, un guajipal No sé, tal vez algún cocodrilo Nos pesque ahí Pero bueno, hay que estar pescando Pero hay que tener bastante cuidado Que no vaya a ser que se convierta uno en la cena de un cocodrilo Amigos, acompáñenme en esa pesca A ver Bueno, aquí hay que ir pasando Esperando que ninguna de esas tablas se quiebre Porque si no, nos llevamos un perrazo Sobre todo acá Que es donde está el río Esto fue construido ahí A como se pudo Pero vamos a ver Ay, Dios mío Hasta que me da cosa pasarlo Pero bueno, ya sobrevivimos Ya está picando Ya está picando Ya casi saca el tiburón Ahí viene Ahí viene el tiburón, papá Ya pego uno ¿Verdad, tiburón? Ya Vean Esto es un Cuminate Le llamamos aquí Esto es una Es una especie de Como tipo bagre Algo así Y aquí en estos mares Prácticamente solo de esto Se pega No sé por qué será Vean Ya tenemos el segundo Ya tenemos la cena No sé Qué es lo que Lo que sucede Que solo de este Cuminate Saco Pero vean Ya está el segundo Este por lo menos Es un poco más grande Pero bueno Vamos a ver Si con este No me vuelve a apoyar acá Con esos bagres Hay que tener Mucho cuidado Porque tanto en las aletas Como la de arriba Tienen una espina Muy filosa Y vean Ese es chiquitico Y no lo agarré bien Y vean Ya aquí Me pegó Una aleta Y duele bastante Bueno renuncio De la pesca Ya me di cuenta Que no sirvo para pesca Porque he sacado Como seis Pero todos son De ese Cuminate Y no quiero seguir Es más Vean Cada vez que saco uno Me pincho Y eso es Y eso es Porque es que Son pescados Que tienen la piel Muy resbalosa Y entonces Este Cuesta agarrarlos Entonces cuando usted Trata de agarrarlos Ellos se menean Y te clavan Las Las punzadas Así que Ya llevo varias punzadas Y duele demasiado Vean Bueno Por lo menos Me vine a divertir Acá Amigos Así estamos Llegando Al final De un video Más De una aventura Más Un destino Más Conociendo Costa Rica No servimos Como pescadores Ya me Pegaron Varios veces Con la aleta Los Los Cuminate Así que Ya no quiero Seguir Sacando esos Dichillos La verdad Que ya no Nos vemos Amigo Que ya no Gracias.